Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en TheBendinoFyshack After Bits y vamos a hacer un run en Codicia con Lilith porque está muy rota en este modo de juego, ahora entenderéis por qué. Vamos a empezar entrando en la habitación esta, a ver qué tenemos, vaya mierda, un poquito de rango, pero bueno, como sabéis, Lilith tiene esos bichitos, ella no puede disparar y estos bichitos se modifican, sus lágrimas se modifican, pero no del todo, es decir, si por ejemplo pillamos Technology, no afecta a las lágrimas de estos, así que es un poco putada. Bueno, la cosa está en que haremos así, duplicaremos, y sin salir de la sala, la idea es, sin salir de la sala, pasarnos todo lo que podamos. De hecho, si podemos pasarnos todo el nivel de golpe, mejor. ¿Por qué? Pues porque si nos salimos de la sala, se va manteniendo y como veis, se recarga la activa y podemos volver a hacerla y vamos sumando bichitos hasta que llega un momento que tenemos aquí la de Dios. Además, recordad que no solo duplica nuestro bichito inicial, si tenemos algún ayudante más, los duplica también, así que llega un momento en el que flipas. Por cierto, que esto es interesante como nuevo método para sacarse el Super Meat Boy y Bandaje Girl. Por lo que vi ayer que me tocó el trozo de carne, al duplicar el trozo de carne, se mejora de nivel el Meat Boy. O sea que realmente, aquí, si nos toca, podemos desbloquear a... Si nos toca aquí en una de estas habitaciones con Lilith, podemos desbloquear el... Bueno, el logro de Bandaje Girl y Super Meat Boy, que es un puto coñazo de hacer. Por lo que vi ayer, podemos desbloquearlo aquí. ¿Entendéis, no? Porque esto está más roto que su puta madre. Aunque también depende de lo que te toque, ¿eh? Porque no quitan mucho estos bichitos y... Si te toca algo guapo, flipas. Yo me lo pasé ayer, me tocó Godhead, os podéis imaginar, con el objeto de Godhead. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a abrazarnos los bosses también. Porque si no lo hacemos ahora y entramos a la tienda, los perdemos, ¿vale? Esto es como cuando tienes el objeto para que te dé ayudantes, aleatoriamente. Uf, es la versión modificada de este, tú. ¡Otro más! ¿Quién tenemos? Mira eso. ¡Venga, hombre! ¡Apastar! ¡Vale! Vamos a hacer la última, la extra. Para ver qué nos ofrece el pacto con el diablo. Vale la pena arriesgarse con Lilith por eso, tío. Porque así tienes la de Dios. Espero que me toque algo que me modifique las lágrimas, please. O me dé daño. Es una putada, pero que Technology, por ejemplo, no afecte a los bichitos de Lilith. Es una putada que te cagas. Pero bueno, a ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Dios, qué puta injusticia! Quería coger el Loompo of Coal, pero está el puto bichito este de mierda que han puesto ahora en algunos... ¡Qué asco de pavo, tío! El bichito este es un puto cáncer. Bueno, es que me ha jodido la vida, eh. O sea, me ha jodido todo lo que quería hacer. Me lo ha jodido. Quería el Loompo of Coal, que va de puta madre con Lilith, tío. Bueno, al menos podemos volar. Me puedo llevar esto. Me voy a llevar esto para tener vida. Esto no sé ni lo que hace. ¿Qué es esto? ¡Ah! Creo que ya sé lo que es. Creo que esta es un objeto nuevo que marca las rocas que tienen algo. ¿Puede ser? Hace que brillen o no sé qué. ¡Oh! Estigmata. Bueno, pues mira, al menos no ha salido tan mal el asunto. Dentro de todo lo malo, prefiero irme así. Bueno, de hecho me voy a llevar... Me voy a llevar una llave más. Y el nivel de abajo voy a abrir directamente la puerta. Me voy así. Y ya está. La uña de mamá no me la llevo ni para atrás. Joder, no quería las putas alas, tío. Quería el Loompo of Coal, que va muy bien con Lilith. Porque disparas tanto y desde tan lejos que no veas tú lo que quita al final por la distancia. A ver. Este me lo dieron. Este creo que es como un casco que se te pone encima. Pero da igual. Con Lilith siempre los babies, tío. Sin dudar, ¿eh? Rango y suerte. Pues vaya puta mierda. Ahora ya hemos duplicado, ¿lo veis? Otra vez. A esto me refiero que con Lilith está OP. En este modo de juego. Desde luego están hechos el uno para el otro, ¿eh? O sea, Lilith y este modo de juego es lo uno con lo otro. No me quiero imaginar pasarte el Great Mode con el de Lost. O sea, tiene que ser peor que una Borrush. Otro mano, venga. Vale. Tienes que acordaros, pero, de hacerlo. O sea, de activar el objeto cada vez. Ahora lo voy a poder activar en dos. Uno. Otra vez. Y eso que todavía no me han dado nada, ¿eh? O sea, ya te digo. Ayer me dieron la Godhead y era una barbaridad. La Godhead sí modifica las lágrimas. Todos los modificadores básicos también. Brimstone parece que sí. Pero Technology no. Lo cual me ha sorprendido un montón. No me lo esperaba, tío. Y lo sé porque me ha tocado, ¿eh? O sea, lo he visto. He visto con mis propios ojos como Technology no modifica los bichitos de Lilith. Pero Brimstone sí. Y Quatshot y Brimstone también. O sea que... Bueno, vamos a matar a los bosses también, ya que estamos. Ahora que tenemos la de Dios aquí. No veas, ¿no? Qué personaje más original, ¿verdad? Después de todos los personajes que hay en el juego y tal, sacarse de la polla a Lilith es acojonante, ¿eh? O sea... No sé. No se me habría ocurrido en la puta vida a mí un personaje así. Porque personajes ciegos ya habíamos visto, pero no así. No con estas reglas. ¿Sabéis? No sé. Me parece una sacada de polla importante, pero bueno. No me interesa mucho ninguno, si te soy sincero. Paso. A ver qué tenemos por aquí. Una llave, me va a llevar el corazón, me lo llevo. Venga, tío. Vale. ¡Oh! El hábito. ¡Ah! Vale. Me vendría bien conseguir un poquito de dinero, tío, de alguna manera. ¿Eh? Una roca que brille. Joder, me vendría de puta madre un par más. Dos de oro me vendría muy bien. Da igual, me llevo el mártir, al menos. Al menos con el mártir ya, si conseguimos vida o algún tipo de protección quizá, podemos liarla muy parda, ¿eh? Oh, las bombas estas. Meh. Como tan poco. Oh, este me gusta más, ¿ves? Bueno, si me dan, tenemos una carga extra, ¿vale? Porque ahora con el mártir, cada vez que me golpean, tengo una carga de... De mi activa. Entonces, podemos llegar a tener aquí... Pues, imaginaos. Y si ya me toca piromanía aquí bombas, pues... Te ríes un poquito. Echan la tarde, vaya. Venga. Tío, el puto boss final. Tiene vida el hijo de puta, ¿eh? O sea, cuando subí el vídeo que lo maté en 15 minutos y tal. Porque me tocó el cuchillo de mamá y lo de congelar, básicamente. O sea, lo de pararles. Las de esto, el ojo de mamá ese y tal. Porque si no... O sea, ya te digo, ayer con Lilith yo estaba OP de cojones. Y no es que me costara. Pero estuve un rato, ¿eh? O sea, tiene vida el hijo de puta. Esto es lo peor que les puede tocar a ellos, digamos. Para... Para pelear contra ti, así. No quiero que me den, tío. O sea, tengo que... Tener vida, tío. Vale. Lo peor es que a veces quieres dar, ¿sabes? Pero por como están los personajes, los bichitos, no das una mierda. La paliza de mis bichitos es pequeña también, ¿sabes? Venga, venga, venga. Puto bicho, tío. Es horrible. Si no tienes penetración, matar a este tío es un asco. No es difícil, es un asco. Porque solo le pueden dar por detrás. Hijo de puta. ¿Qué hijo de puta eres? Oh, Dios, como te odio. O sea, disparas tantas cosas, tantos proyectiles que modificas el movimiento de los enemigos, tío. Puedes llegar a pararlos completamente. Si te toca knockback en las lágrimas, te echan la risa, ¿eh? Ya te lo digo. No se mueve ni un enemigo. No se mueven, tío. O sea, están todo el rato yéndose hacia atrás. A ver, te puedes jugar. Aunque solo le cuentan en la cola también. Vale. Uf, qué mala suerte, tío. En serio. Joder. Vaya caca. A ver, ¿qué tenemos? Vida siempre. Una llave debería llevármela. Y ahora... Esto me va a llevar también. Uf, la píldora, tío. Nada de esta. Vale, igual, vámonos. Vamos subiendo el daño, ¿eh? Y tenemos una llave. O sea, que prefiero bajar con llave, si puedo, para entrar al nivel directamente, ¿sabes? Y pillarnos cositas. Múligan y más daño y vida. Oh. Ahora estamos poniéndonos interesantes, ¿ves? Lo más difícil de cada nivel es el principio, tío. Uy. No tengo el hábito, prefiero que no me den, ¿eh? El hábito es una medida de seguridad solo. Vale. Vale. Uf. A veces no das una mierda, ¿eh? O sea, estás ahí disparando con la de Dios. Pero lo dije, o sea, cuando pillé a Lilithon lo dije, digo, esta tía está rotísima. O sea, en según qué situaciones puede ser el personaje más roto del juego. Por lo que hace, ¿no? Por su habilidad, básicamente. O sea. Pero realmente, una vez que te pasas el modo codicia con ella, desbloqueas el objeto, ¿eh? O sea, este objeto lo puede tener cualquiera. Lo puedes encontrar en un run normal. Aunque en un run normal... Bueno, a lo mejor es lo que digo. Si lo combinas con hábito y con tal y cual, pues puede estar OP en cualquiera, ¿no? ¿Veis cómo parece que quito menos, tío? O sea, para todo lo que estoy disparando, no parece... Y, joder, he tenido ya mejoras de daño, ¿eh? ¿Lo veis? No parece tampoco que sea aquello... Guau, no sé. Debe ser cosa mía, o no sé. Guau, ha saltado donde no me lo esperaba, tío. Joder, puta. ¿Qué es lo que os quiero decir, tío? Es monstruo 2, ¿sabes? En el final... Cuesta, cuesta más dar a los enemigos de lo que podía parecer con esta mierda. O sea, les das como todo el rato. Cuando tienes ya aquí una maraña aquí de bicharracos, pues te ríes. ¿Lo veis? Tirando todo el rato sin hacer nada. Pero, uf. Uf. ¿Cómo lo voy a llevar? Joder, puta. Además es la versión modificada. Toc, de los cojones. Obviamente. Qué asco. Es el nuevo enemigo que más odio. Del juego. El nuevo, ¿eh? Ahí está. Ahí lo tenéis. A ver, 30. Uh, tenemos el PHD. El PHD... A mí me mola bastante. Este depende, tío. Este podría ser interesante en función de... Pero no. Soy imbécil porque tengo esto y esto me puede soltar de todo. En teoría. O que no sé si es... A ver, vamos a probarlo otra vez. Creo que tiene que golpear a un enemigo para que se active la posibilidad de que te suelte... Joder, en serio, tío. Tiene que haber enemigos aquí. Y dos veces. Para que baje sin el corazón extra. Si es que... Si es que cuando uno es imbécil... Cuando uno es imbécil no hay más. No hay más. No hay más que hacer. Oh, madre mía. Pues qué suerte. Eso va de puta madre con lo que tengo. Obviamente. Bueno, reduce el de Woffer este. Reduce todo el daño a un medio corazón. O sea, no me pueden quitar más de medio corazón nunca de un hit. Lo cual, con el hábito... Con el mártir, perdón. Va de puta madre. Venga, coño, moríos. Otro más. Esto va de puta madre, tío. No, del tirón, del tirón. Hay que pelear. Cuando tienes a todos los bichitos fuera... Si paras, lo haces más difícil para ti mismo. Así que realmente tienes que pelear. El problema es que llega a haber tanta mierda en pantalla que no ves los proyectiles, tío. O sea, no veo los proyectiles enemigos. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, me lo acabo de comer. A ver si... Es que no lo he visto. O sea, no se ve una mierda. O sea, no es que... Madre mía. Y aún así no lo mato, tío. No quita tanto esto, de verdad. Bien, bien, bien. Se lo ha zampado. A lo mejor que las bombas suelten objetos... O sea, la mejora esta que tengo, que las bombas sueltan objetos... A lo mejor depende también del atributo de suerte. Al igual que otros objetos. Es decir, a cierta cantidad de suerte... O siempre que tienes una bomba suelta es un objeto. También conseguí bombas de bombas. Es decir, cuando tiras una bomba, aparecen bombitas súper pequeñitas. Más bonito. A la zapastar. Pues habría sacado a Guppy, por lo que veo. Si lo hubiera cogido todo, quizá habría muerto antes, pero... Imagínate, esto con Guppy, ¿sabes? Esto está de puta madre. Y esto también. Y BFF. BFF con esta pava. Bueno, ya está, ¿eh? Venga, nos vemos... Nos vemos si es en el siguiente vídeo, ¿eh? Que yo creo que ya está. Ya nos hemos pasado la partida, ¿eh? Venga. BFF con Lilith. Venga. Quitan el doble ahora. Todos los bichos quitan el doble, ¿eh? Y si me sale un objeto más, me puedo sacar a Guppy. O sea, quitan el doble, tío. Venga ya. A BFF con Lilith. Es que me parto la polla, tío. O sea, me... Me tengo que partir la polla, porque es que BFF con Lilith es como... En fin, dame, dame... ¿Sabes? Lánzame ya las secuencias y eso y vamos terminando. Bueno, hay que matar a este, tío, porque... Me está jugando los cojones. Y aún así, repito, no quita tanto, tío. Pero mira que bola que al lanzo, tío. El problema es que se hasta acumulen, tío, los bichos. Si no te da tiempo a limpiar lo suficientemente rápido, te cagas en la puta madre. Venga. Otro más. Sí, hombre, vas a durar tú un montón, ya te lo digo. Y la última, venga. Vale. Vale. Dame algo de guppy, please, y ya me he hecho la risa del todo. Bueno, pues nada. Bueno, tenemos el autoturret. Que nos viene de puta madre también con Lilith. Uh, esto no sé lo que es. Esto nos da daño, tío. A mí el daño me pone a tope. A mí el daño me pone a tope. White shot. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Tenemos cuatro. No nos basta. ¡Oh, oh! Disparo ahí, tope de guay. Bueno, pues... Debería, debería pasármelo, eh. O sea, no veo el momento en el que no me lo pase ahora mismo. Power pill. No sé ni lo que es tampoco. Puedo hacer que Grid me dé para cargar mi desto, ¿sabes? O sea... Venga. Tirirí, tirirí. He hecho. Ahí. Cuidado, eh. O sea, con esta mierda se cura el hijo de puta. O sea, que hay que destruir lo que podamos. Otra más. Mira lo que le quito, eh. Ojo, eh. Es que los dos nuevos bosses, por lo menos los que yo he visto, que son este y el otro de la zona azul, tienen un huevo de vida. Pero un huevo de vida, tío. O sea... Espérate. Un golpe más. Activamos a otro de estos. Otro más. Dame otra más. Venga. Otro más. Si rompemos los corazoncitos, o sea, las moneditas no se cura. No se cura y también tiene unas moneditas que son llaves y abre las puertas y sale la de Dios también. Entonces, al loro. Con estas llaves de aquí. Y ya estás, compañero. Ahora se vuelve en piedra y no sé si esto se puede destruir con bombas o qué. Pero aparece esto. No tengo dinero, tío. No tengo dinero, pero algo pasará aquí, seguramente. Si aquí a lo mejor llegas a mil, a 999, a lo mejor, ¿sabes? Porque es una máquina especial. Pero siempre llego sin dinero o me olvido, tío. Pero no lo hemos pasado. No lo hemos pasado con Liris para que lo viera y lo rota que está. Está muy rota, pero muy, muy rota. Bueno, y en el final este, que el otro día apenas lo comenté porque estaba súper emocionado, es donde vemos que los Isaacs de otros runes, digamos, son los bichos de la tienda. Vaya, o sea, los muñequitos estos de piedra que hay por el mapa siempre. Bueno, esto, aunque nos lo han enseñado ahora mismo en vídeo, ya se, ¿sabes? Ya se olía bastante. Si nos vamos a stats, si nos vamos a ítems. ¿Cómo vamos de ítems? Pues se desbloquea bastantes, ¿eh? ¿Lo veis? Me quedan todavía, pero hemos desbloqueado bastantes ya. Bueno, pues nada, esto ha sido el rune en modo grid con Lidith, que es súper guay. Y la verdad es que es muy divertida de jugar en este modo. Ay, que tengo hipito. Nada más. Hasta el siguiente vídeo.